hola qué tal mi gente en este nuevo día le trago un tutorial el cual es algo crístico que está sucediendo con el ferry que ha salido desde puerto rico hacia república dominicana y cuando vas de regreso el ferry está tomando candela y dicen las autoridades puertorriqueñas que hay a bordo 512 personas esperemos que ellos puedan salir con viento de esa persona porque ya gracias a dios fue cerca de donde está el puerto de puerto rico ya yo casi mente están llegando pero en dios que puedan salir y salir hacia adelante y que esa tragedia no pueda suceder así que espero que ustedes puedan disfrutar y que le pidan al señor para que esa persona pueda salir hacia afuera porque se cuidan un saludo